Que me buscas si ya no me quieres, que te ganas con verme llorando Que me buscas si ya no me quieres, que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos, y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos en mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego, que te quiero bien los abendidos Si tus besos de este son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferir estar seis pies abajo, que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento, que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido, una flecha en el pecho clavada Que no sientas que te he estado andando, poquito a poquito, sin verla sangrar No te vayas mi amor, te lo ruego, que te quiero bien los abendidos Si tus besos de este son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Todavía recuerdo el momento en que te vi Algo me decía que no podría vivir sin ti Y desde aquel instante supe que debías ser mía, porque ya te conocía de esta vida o de otra vida Porque no me queda duda de que existe una razón Para amarte como te amo, para amarte como hoy, ayer y hoy Y cada vez que sale el sol, te entrego completito el corazón Está perfecto nuestro amor, mi amor Ayer y hoy, soy tuyo y tú lo sabes bien Me encanta recorrer toda tu piel Y despertar amándote Y despertar amándote Una vez, otra vez y otra vez Y de verdad, esto es lo único que anhelo Acariciar tu cuerpo, chiquitita Acariciar tu cuerpo, chiquitita El recorrer Ayer y hoy, y cada vez que sale el sol, te entrego completito el corazón Es tan perfecto nuestro amor, mi amor Ayer y hoy, soy tuyo y tú lo sabes bien Me encanta recorrer toda tu piel Y despertar amándote Una vez, otra vez y otra vez Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana El michellene del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores ¡Uno Sinaloa compadre! ¡Seguro que sí! Quiero mandar un saludo A toditos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán Tierra de Foros Valientes Tierra de Foros Valientes Tierra de Foros Valientes Me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Cómo iba yo a saber Si yo estaba ciego Y loco por tu amor Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Que ya no me querías Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Y pensar Y pensar Que llegué a decir Que yo podía vivir sin ti Amor Porque me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad Cómo iba yo a saber Cómo iba yo a saber Que ya no me querías Que ya no me querías Cómo iba yo a saber De los hijos Y cuáles son Igual que el primer día Esa boquita, color cereza sabes que me gusta mucho a mí Me siento tan afortunado de tenerte a ti Y yo te quiero bien, quiero que me permitas ser parte de tu vida Ser por quien tú suspiras Esos ojitos que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Que ni va a imaginar que por ti suspiraba Ahora tú de mí estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo dudes que te amo y que de ti me enamoré Y esa boquita la quiero aquí chiquitita Seguro Y vamos Esos ojitos que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Quien iba a imaginar que por ti suspiraba Ahora tú de mí estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo dudes que te amo y que de ti me enamoré Empezó ayer en la sierra El vuelo del alacrán El negocio de su padre lo aprendió desde chiquillo Nunca tuvo miedo a nadie Siempre fue muy decidido Siempre fue muy decidido Su destreza es envidiable Cambió su destino aspiró Es José María Venegas Como el Chema conocido Vendó Ricardo Almenar Su mejor amigo en rojo La sagacidad La sagacidad de Chema Lo hizo un as en los negocios Y aunque tuvo una escuela Es un hombre poderoso Por los túneles está ciega Y se fuga como un toco El ejército y marina Y el gobierno americano Buscan al Chema Venegas Pero no pueden hallarlo Porque el capo es una fiera Tiene agentes controlados Y los cazarrecompensas En el intento han quedado También ya están bajo tierra Los que al Chema Han traicionado Los millones de los verdes Siguen llenando caletas Y la mafia sinaloense Sigue transportando merca Por rogales grandes fletes Cruzan al diario la frontera Con Tobías y su gente Polinarcos de primera La estrela es muy hermosa Y también Mabel Castaño Dos mujeres peligrosas Dos amores arriesgados Pero el Chema con las ganas Y algo nunca se ha quedado Paga el precio y sin rebajas Aunque el gusto salga caro Si lo encierran se les fuga Y si lo rodean se pela No le teme al agua suda Es muy valeroso el Chema Eso no les quede duda Tiene gente donde quiera El gobierno no da una Con José María Venegas Chavalones les saluda El de la gorrista negra Seguro que si Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario La banda del récord Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo Cantar con toda mi alma Para esa gente que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y hasta en el faro Se escuche mi canción Ay que bonito Paso del centenario Ay que bonita También su caderal Aquí es un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy foreño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Le sigo en mi cantar Que tienen todos sus ganas Un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Ay mi Mazatlán Como me alegra es el alma Esas mujeres Que tienen por mujeres Anden las rosas Las puedes comparar Porque el aroma Que tienen los claveres Lo tienen ellas Y tienen algo más Y de sus hombres Pues que podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olvide Sus típicas arañas Que lindo es todo Lo que hay en Mazatlán Ay que bonito Paso del centenario Ay que bonita También su caderal Aquí es un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy foreño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Le sigo en mi cantar Que tienen todos Usted es un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Ánimo para Hacia arriba Sinaloa Paisanos Salieron de Sinaloa Con un trailer bien cargado Un sinaloense Y un cora Con un negocio arreglado Y en el reten Deshonora El trailer Quedó atorado Como la ve mi corita Le pregunto El sinaloense Si nos pusieron el dedo En este reten Nos tuercen Y vivir en una cárcel Eso a mi no me convence No se me arrugue mi vale Le contesto a el Nayarita En el negocio en que andamos Siempre arriesgamos la vida Aparte traigo dos cuernos Agárrese uno compita Y un saludo Y un saludo Para la gente de Chicago Illinois Si señor Muy buenas tardes señores Les dijo la federal Abran la caja del trailer La vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo Que hierba quiere envasar El sinaloense al momento Sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja Para estar bien protegido El general cayó muerto Y el corita mal herido Ya se nos cae otro viaje De cien por un celular El sinaloense está muerto Y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer A ver si logra pasar Esta vida es muy bonita Y son las cosas sencillas Las que yo disfruto más Abrazar mucho a mi padre Darle besos a mi madre Porque gracias a Dios Todavía está Una platica entre amigos Un cigarro y un buen vino Y las caricias de una mujer Con eso uno que más va a querer El mañana si no cabe El pasado ya no está Me concentro en el presente Trato de ser buena gente Y cuando sepa bailar Eso nunca está de más Mientras siga respirando Hay razón para festejar Siempre traigo en la cabeza Que el dinero no es riqueza Las vivencias valen más Quizás me voy a llevar Pues si uno estás en este mundo Y para el otro ya no estás Y aproveche la vida topa Porque en vida solo hay una Seguro Una platica entre amigos Un cigarro y un buen vino Y las caricias de una mujer Con eso uno que más va a querer El mañana si no cabe El pasado ya no está Me concentro en el presente Trato de ser buena gente Cuando se puede ayudar Eso nunca está de más Siempre siga respirando Hay razón para festejar Siempre traigo en la cabeza Que el dinero no es riqueza Las vivencias valen más Y eso me voy a llevar Pues si uno estás en este mundo Y para el otro ya no estás Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Que triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorabamos Cuando nos adorabamos más Tres de las playas Tres de las playas se van Tres de las playas Tres de las playas Este amor se escribió Para la eternidad Tres de las playas Tres de las playas El que ama Pretende servir El que ama Pretende servir Su vida La da El que quiere Pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama No puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer El querer Pronto puede acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero Poco Sabemos Amar Mira Mira si estoy loco Por tu amor Mira si estoy loco Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Mi amor El Cora está de regreso Otra vez lleva el volante De otro trailer bien cargado Iba con rumbo a Nogales Tenía que ser Nayarita Esos no saben rajarse El nombre se lo cambió Porta falsas credenciales También se pintó el cabello Para burlar federales Y ahora es un michoacano Quien lleva de acompañante Esta carga michoacano Te prometo Te prometo que la entrego La otra vez me balconearon Y por eso caí preso Pero hoy voy bien protegido Por el Señor de los cielos Seguro que sí Música Bonita ¿Cómo te sientes? Le pregunto el michoacano Pues al retén de sonora Un rato más y llegamos A ti te veo tan seguro Y yo me siento temblando El Cora volteó a mirarlo Y soltó una carcajada Vale, no quiero que tiembles Porque no va a pasar nada Ya te dije que esta carga Está bien asegurada No tuvieron ni un problema Como el Corita lo dijo El tráiler ya está en Nogales Cumplió con su compromiso Esta carga era sagrada Porque el Señor la bendijo Música Hey Mazatlán Como te extraño un puerto Música Se oyó rugir la Cheyenne Por las tierras michoacanas Negra y cristales ahumados Por dos carros vigilada Del hombre que la maneja Las leyes no saben nada Música Se escuchan por ahí rumores Que la Cheyenne es blindada Música En Mazatlán comentaron Que venían desde Tijuana Que llevaban un encargo Música Almero, Guadalajara Música La Federal se pregunta ¿Quién es ese traficante? ¿Quién es ese traficante? Que la Cheyenne del año Siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa Pero el nombre no lo sabe Música Y a los amigos de Juliacán Sinaloa Música Por ahí dicen los que saben Que ya debe varias muertes Música Entre ellos un comandante Y también varios agentes Unos de la competencia Y hasta dos o tres mujeres Los hombres que lo acompañan No tienen nombres ni apodos Tienen su clave privada Para llamarse entre todos Si andan jugando la vida Y si la pierden ni modo No sé si ahorita va o viene No sé si viene o si va Pero vieron la Cheyenne Cerquita de Juliacán Dejen de andarla buscando En Tijuana ya no está Música 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 Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras ese amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Música Yo sé que nunca tu querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde Música No me desprecies No es mi culpa no seas mala Porque tu eres De quien sueño habla de mi Música Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tu yo lo comprendo Música Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero que puedo hacer si ya te quiero Música Déjame vivir de esta manera Música Te quiero Tal y cual sin condiciones Música Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Que nunca me querrás Música Tal vez mañana yo despierte solo Música Pero por el momento Pero por el momento Quiero estar soñando Música No me desciendes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Yo sí te amaría Música 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 Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llora Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Estar desde fe, los me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que espera amarte si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que espera amarte si estamos a solas La que te es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que espera amarte si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Quieres hacerme caer tus intenciones Me las sé Ese papel de seducirme no funciona Esta vez Admito que me excita tanto Que no sé tu piel, mi piel Reconozco que me seduces No me tientes No me tientes, lárgate Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste Y esta noche haré pedazos tus recuerdos Ella misma con sus manos prenderá el fuego Que hará cenizas tus recuerdos Y si quieres saber los detalles Me la comeré a besos hasta lograr olvidarte Quiero perderme en su aroma Para olvidar el dolor A ti que de puro placer Me grite en mi habitación Para que entrar más en detalles Y sobra y basta decirte Que le haré el amor Hasta lograr sacarte de mi vida Y de mi corazón Para que la miel de su saliva Borre lo amargo que dejó tu amor Nos entregaremos por completo Mente, cuerpo Mente, cuerpo y corazón Y ella Ella sí complace todos mis gustos Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste Y esta noche haré pedazos tus recuerdos Ella misma con sus manos prenderá el fuego Que hará cenizas tus recuerdos Y si quieres saber los detalles Me la comeré a besos hasta lograr olvidarte Quiero perderme en su aroma Para olvidar el dolor Que de puro placer me grite en mi habitación Para que entrar más en detalles Y sobra y basta decirte Que le haré el amor Hasta lograr sacarte de mi vida Y de mi corazón Para que la miel de su saliva Borre lo amargo que dejó tu amor Y por favor nos entregaremos por completo Mente, cuerpo y corazón Mente, cuerpo y corazón Mente, cuerpo y corazón Miren quien llegó Ya está aquí La querradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La querradora Tiene un cuerpo muy sensual La querradora Es buena para bailar La querradora La banda le gusta más La querradora No la deja de admirar Muévete, mami Así Así Mirenla bailar Gozando está La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora No la dejan de admirar Mirenla bailar Mirenla bailar Gozando está La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora La quebradora La banda le gusta más La quebradora Es buena para bailar La quebradora La quebradora No la dejan de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Así La quebradora La quebradora Se va para más Atlanta La quebradora Hasta California se va La quebradora En Guadalajara está La quebradora En México encontrarás La quebradora No la dejan de admirar Me prometo olvidarte Jure sacarte de mi vida Para siempre No volveré a soñarte No quiero ni una noche más Volver a verte Evítame la pena De decirte alguna cosa Que te duela Tú sigue tu camino Yo quiero en mi destino Alguien que en verdad Me quiera Que no sea como tú Que no quiera como tú Destrozarme en mil pedazos Toditito el corazón Cuando te ofrecí mis brazos No acabaste con mi amor Pero hoy todo se acabó Continuar no tiene caso Continuar no tiene caso Que no quiera como tú Que no sea como tú Paisa, ruera y traicionera Que no sabe valorar Pues dejaste que muriera Alguien que sí supo amarte Pero hoy todo se acabó Y por fin logré olvidarte Y me prometí olvidarte Y me prometí olvidarte Ingrata Cuando te ofrecí mis brazos no acabaste con mi amor Pero hoy todo se acabó Continuar no tiene caso Que no quiera como tú, que no sea como tú Paisa, cruela y traicionera que no sabe valorar Pues dejaste que muriera alguien que así supo amarte Pero hoy todo se acabó Y por fin logro olvidarte Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Estapando botesitas y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro, en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbrino, me dejo los consejos De mi viejo nunca se me han olvidado Yo arrepando y gozo la vida Pa' que no me fuente ni me eche mentiras Seguidome en fiesto con lo que aceleré Y gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Y el dinero es mío No quieran mandarme porque es el alegre Es mi vicio más grande Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbrino, me dejo los consejos De mi viejo nunca se me han olvidado Yo arrepando y gozo la vida Pa' que no me fuente ni me eche mentiras Seguidome en fiesto con lo que aceleré Y gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre es mi vicio más grande ¡Suscríbete al canal! Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando botes y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el cano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que des un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre, es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida solo hay una y a... ¡Seguro! ¡Seguro! Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el cano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que des un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme No sé por qué ser alegre Es mi vicio más grande Las penas Las penas Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Cómo lastima a mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo que fue me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero Con todo el alma Cómo arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Fuiste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo que fue me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero Con todo el alma Cómo arrancarla de mi corazón Por una mujer casada Me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Ay chaparrita Vente negra consentida Re celos no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Y un saludo para todas las mujeres casadas Sí señor El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Por una mujer casada Me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor A un amor Que me extraño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Por la misma Te pagué Te pagué ¡Ay chiquitita! ¡Ay chiquitita! Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Que te ruegue quien te quiera Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es lo mejor Que te ruegue quien te quiera, donaré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños y por esto mi amorcito con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, donaré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños y por esto mi amorcito con la misma te pagué Eh, 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 eh No me imagino dándole besos a los labios Y los tuyos son los que quiero besar Pero es prohibido, sé que jamás podría vivir lo que he vivido Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo, si no es contigo, si no es contigo, si no es contigo, no quiero nada Si no es contigo, 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 no me gustaría despertar con nadie Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo, si no es contigo, ven dime por favor, que voy a hacer con esas ganas Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman No pidas que algún día yo te arranque de mi alma Si no es contigo, no quiero nada Si no es contigo, no quiero nada Cuando te entregas, entre caricias y suspiros me desvelas Con tu belleza y tu pasión a mi me elevas, me siento en el cielo Te amo y me pierdo, en el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas me llenas de luz Me enloquece cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal, me gusta tu entrega Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas sin respiración La vida no se cuenta por el número de veces que respiro Sino por esos momentos en que tú me quitas la respiración Te amo y me pierdo, en el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas me llenas de luz Me enloquece cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal, me gusta tu entrega Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas sin respiración Siempre te soñaba que en mi pecho Toda cubierta de besos noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene el dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Y sabes que por nada de este mundo cambiaré a tus besos Hay ojitos Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene el dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Yigo lo eliminando Yigo lo maté called Ya no fijarte el tiempo Yigo lo maté 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 A veces las palabras se nos callan Se hipnotiza la mirada, se acelera el corazón A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección No sé si yo soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden Tenerte y llenarte de besos Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte Una vida inigualable para siempre estar contigo Desde hoy te voy a dar mil razones para amarte Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído Hoy presumo con orgullo Mi corazón es todo tuyo A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección Y no sé si yo soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden Tenerte y llenarte de besos Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte Una vida inigualable para siempre estar contigo Desde hoy te voy a dar mil razones para amarte Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído Hoy presumo con orgullo Mi corazón es todo tuyo Mi corazón es todo tuyo Mi corazón es todo tuyo Disculpa si te llamo hasta ahora Necesito escucharte No me cuelgues, perdona De lo que sucedió Reconozco mi error Necesito saber de ti Amor sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad Mi almohada se ha mojado con el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo Lo acepto fuera de mi error Y solo sé que me equivoqué Te lastimé Perdóname Amor sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad Mi almohada se ha mojado con el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo Lo acepto Fue mi error nichts que me 책 más hay No, 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 no No, 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 no Y no, 누�ras Lo acepto Bueno, no, no Hay que vivir que se acabe, aquí no todo es el jale También vivo pa' gozar y pa' disfrutar Ser alegre este es mi estilo, doy la mano al amigo Que a mí un día me brindo sincera amistad En la vida hay niveles, males por lo que tú tienes Si quieres ser un chingón, pues no seas del monto Si porque yo ando chambeando, les molesta que me la pase pisteando Es mi vida, son mis gustos, lo disfruto Porque yo vivo el momento pa' que no me anden contando Pues el día cuando se apague la lumbre no tienes ningún amigo Yo por eso agradezco al de arriba por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Si sufrí perdí, grité y hasta lloré Cuando en mi bolsa no tuve una de diez Para echarme una de vidrio Y en esta vida compa, haz como te ven, te tratan De gurú Voy pa' arriba y cumbiada, esta lumbre no se apaga Siempre me verán crecer, me lo he de merecer Ser alegres es mi estilo No hay la mano al amigo que a mí un día me brindó Sincera amistad En la vida hay niveles, males por lo que tú tienes Si quieres ser un chingón, pues no seas del monto Si porque yo no chambea no les molesta que me la pase cristiano Es mi vida, son mis gustos, los disfruto Porque yo vivo el momento pa' que no me anden contando Pues el día cuando se apague la lumbre no tienes ningún amigo Yo por eso le agradezco al de arriba por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Y si no me vieron cuando la perdié No me juzguen que si ahora me va bien Es mi vida, no su vida, mejor pónganse a vivirla Que mi vida yo no quiero que se acabe Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida, de mi vida, mi ex adentro Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mí, de adentro Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás 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 Gracias por ver el video